Oñeme, es hora de las 5 hectáreas, pero si ama enseguida, oñeme, es hora de las tierras grandes. Ojalá, hoy votaba los derechos de ocupación, no me haría igual, porque en vez de cogerse la rojo de Roquepaja, llevaba ahora el compañero, gran bóhula, o muñambá, si recuerda, llevo mi paraguayo, mi orera, pisa, paraguayo, vendido, o yo guay, si recuerda, mi brasilero, si no, pero, mi brasilero, si no, pues va a subir por ahí, carpa, entero. Así comentaba una de las beneficiadas con el certificado de ocupación de nuevos colonos de Santa Lucía, entregado en manos por el presidente Horacio Cartes. La mujer comentó la vida que llevan hace 3 años en el lugar y que son amenazados. 3 años, 3 años bajo carpa, pero sufrían más, ahora aquí, todas las cosas. ¿Vas a asistir o...? Básico un primer tiempo a la imagen, no, no estoy ni una rama, no, no le veo nada, pero las cosas son los montagruanas, ya se ven, no le veo nada. ¿Entonces mis amigos vos pensabas molestarlos y no tienen que ir a ir a ser bebés? ¿La Pepe? ¿Claro que sí. Cuando tú has amenazado el 25, no le veo nada, no le veo nada. No le veo nada, 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 no le veo nada. Lo veo nada, todo lo veo, pero no le veo nada, no le veo nada, no le veo nada, no lo veo nada, no le veo nada, no le veo nada. La lucha frontal contra la pobreza forma parte de una política de gobierno transversal que establece parámetros claros para sacar del segmento de la extrema pobreza a un sector importante y sobre todo al sector más vulnerable de la República, que es el sector campesino. Con imágenes de Sergio Ucedo informó a Gabriela González Calada para ABC Color.